Mire, señor López Miras, este es usted. Esta entrevista, señorías, es del 21 de mayo. No voy a gobernar en coalición con Vox. Las coaliciones son un engaño. Este también es usted. Declaraciones del 2 de agosto. López Miras asegura que Vox no entrará en el gobierno de la región de Murcia bajo ninguno de los conceptos. Sí, está en la noticia, señor López Miras. Ah, la noticia es mentira, señores periodistas, la noticia es mentira. Si las coaliciones son un engaño, lo que va a hacer a usted hoy aquí es un fraude. Que mi gobierno pacte no es noticia. Es lo que hemos estado haciendo desde el principio, en esta asamblea y fuera de ella.